Una de la mañana con 32 minutos y un agricultor desapareció tras ingresar a las aguas del canal Daniel Escobar en la región de Piura. Regresamos al plano local, porque el hombre se encontraba trabajando en una parcela cerca del lugar. Lo que sería una tarde de diversión entre compañeros de trabajo, terminó en una pesadilla un viernes santo para la familia de un humilde agricultor. El hombre ingresó a las aguas del canal Daniel Escobar en su llana región Piura y pocos minutos después desapareció. Estaba bañándose y se avienta la cruz hasta allá y ya no van a regresar y cuando lleva la manito me alzan. Nosotros no estábamos afuera porque no sabíamos nadar. Tiene otra versión. Nos han dicho que lo han empujado y la verdad pues más arriba donde él ha estado bañándose también hay cámaras. La víctima fue identificada como Edgardo Salinas Domínguez de 47 años. Luego de una jornada de trabajo en una parcela cerca del lugar, el hombre y seis de mis compañeros se dirigieron al canal. Edgardo Salinas fue aparentemente el primero en ingresar a las aguas. Ellos se bien quedó acá, ¿no? Ya. Ya y nos llamaron, pues que se ahoga, y en lo que hemos corrido ya no hemos avanzado a llegar a la persona, ¿no? Aunque sus compañeros intentaron ingresar al canal para encontrar el cuerpo de la víctima, la corriente del agua no les permitió hacerle. El cuerpo de salvataje de la Policía Nacional se encuentra realizando las tareas de búsqueda en el área, mientras investigan las causas de su desaparición. Gracias. Gracias. Gracias.